Los jugos de zanahoria son cinco vasos, cinco días y hay que ayunar o hay que eliminar algunos alimentos o puedo comer normal y hacerlos y después de esos cinco días los puedo repetir, los puedo incluir en mi vida y no es malo, no es mucho azúcar, no me va a crecer la cándida o no va a explotar el betacaroteno en mi cuerpo, me va a poner todo naranja y sirven para la psoriasis, sirven para el lupus, sirven para la artritis reumatoide, sirven para la fatiga crónica y yo tomo esta medicina, ¿puedo tomar los jugos de zanahoria? Antes de empezar a responder, si tienes diabetes, insulina resistencia o estás embarazada no lo sacas y esto no es un no, no, esto es un no consulta, pero básicamente entiende que los jugos de zanahoria pueden desencadenar crisis curativa porque estarías molestando a huéspedes allá adentro que no les gusta el jugo de zanahoria, ahora dicho esto, los jugos de zanahoria pueden formar parte de un protocolo de sanación o de un interrogatorio de cuerpo, viniendo de ti, si no tienes ningún síntoma, si lo que quieres es limpiar el intestino, entonces sabes que va a ser un interrogatorio y te va a introducir un mundo increíble donde vas a descubrir que lo que estabas buscando en tus uñas, en tu pelo, en tu piel, en tu concentración, en tu tranquilidad, en tu no adicción al alcohol, en tu no hora del burro a las 3 o 4 de la tarde, probablemente lo vas a conseguir con los jugos de zanahoria como puerta de entrada, los jugos de zanahoria lo que van es a sabotear tu yo soy sano pero, y tu anual colesterol, triglicéridos, azúcar, tensión alta están bien y boom, perdí la memoria, boom, tengo irritabilidad, boom, no dueren las articulaciones, boom, alergia, boom, enfermedad autoinmune, boom, condiciones de estas sin apellido, que vengo con Paxil, con Tafil, con antidepresivos y ansiolíticos, medicando consecuencias sin atacar la causa porque además no se le conoce causa y por lo tanto es la daos, el estrés o son todas estas cosas que igual me dejan sin ninguna solución, el jugo de zanahoria va a sabotear todo ese paradigma y por qué va a ocurrir son preguntas que tú vas a hacer a partir de tu sensación wow, mira todo lo que boté, lo bien que me siento, toda la porquería que salió, cómo mejoraron mi concentración, mi tranquilidad, mi ánimo en general y entonces tal vez lo quieras incorporar en tu día a día o por el contrario me sentí muy mal, aparecieron estos signos y síntomas y te pasas al otro grupo que sí tiene fatiga, fibromialgia, enfermedad autoinmune, cáncer inclusive y empiezas a preguntar sobre el protocolo holísticamente no el jugo de zanahoria o la pastilla o dime que me tomo sino entender que todo tiene que ver con las bacterias buenas que producen tus antibióticos, que producen tus neurotransmisores, que producen tus antidepresivos que producen tus ansiolíticos, que producen tus vitaminas que están en el intestino saboteadas por una infección y o por alimentos inflamatorios que no las dejan hacer su trabajo porque todos los alimentos que comes, que agarras en las estanterías tienen preservativos es decir, inhiben el crecimiento de bacterias y por eso los pueden vender 6 meses más tarde fabricados cuando los consumes también esos preservativos inhiben el crecimiento de tus bacterias buenas que son, repito, tu verdadera farmacia las bacterias buenas ya tuviste en los demás videos la conexión del intestino, el nervio vago, el cerebro ya tuviste que tu cerebro está en el intestino, que este es el segundo cerebro no como le han llamado al intestino el segundo cerebro, es el primero y tú quieres vivir la experiencia de los jugos de zanahoria y ya sabes, estás al tanto, que pueden desencadenar crisis curativa dependiendo de lo tóxico o tóxica que estés dependiendo de tu nivel, estatus, de bacterias buenas parásitos, bacterias malas, sobrecrecimiento de hongos, virus químicos, tu historial de antibióticos, de esteroides tu estrés actual, que frecuentemente es altísimo tú no tengo tiempo el jaboncito ese, el antibacterial toda esa porquería que destruye tu primer cerebro tu intestino aloja tu primer cerebro que no eres tú que es el 99% del DNA que está en tu cuerpo pero que no es tuyo es de tu microbioma es de tus bacterias esto es bien importante entenderlo es lo que vas a rescatar el real state de esas bacterias que ha sido invadido o destruido repito, por alimentos inflamatorios y o presencia de estos microorganismos que han invadido, han ganado la lucha ese 80-20 ahora se ha alterado y es lo que tienes que recuperar bien, ¿cómo se hacen los jugos de zanahoria? 5 vasos de 8 onzas por 5 días es una introducción suficiente para que vivas la experiencia ¿cómo te lo tomas? pueden ser 2 en la mañana 1 a media tarde y 2 en la noche o pueden ser 2 en la mañana 1 a media mañana y 2 a media tarde o como te dé la gana o puedes tomarte los 5 vasos litro y cuarto resultan 5 vasos de 8 onzas pero puedes tomar 2 en la mañana y darle vacaciones de alimentos sólidos al intestino lo cual le parece bien inteligente ya verás tú en próximos videos que hay niveles en los protocolos de efectividad en la sanación que siempre es auto la sanación es auto sanación la sanación es tu cuerpo quien la logra y el ayuno siendo la suite presidencial es el mayor upgrade que puedas tener en este hotel 5 estrellas no comer hace que el cuerpo se ponga en limpieza mode y el segundo escenario de no comer sería no comer con jugos dieta líquida sin alimentos sólidos y el tercer escenario menos efectivo pero muy efectivo sería igual pero comiendo sin alimentos inflamatorios vegetariano porque eso no le roba enzimas al cuerpo y las puede utilizar para destruir algo que esté protegiendo un tumor esté protegiendo un parásito o un sobrecrecimiento de hongos un biofilm una película que las esté protegiendo el cuerpo requiere todas sus tijeras para cortar eso y no estar ocupado con la carne o con el pollo o con el pescado sobre todo cocinado que es muy costoso como ya viste en otros videos en ese sentido vas a encontrar la lógica en los protocolos dependiendo de tu condición porque tú tienes rectocolitis pulsorosa tú tienes una enfermedad de Crohn y actualmente estás sangrando la primera hoja que hay que pelar es muy distinta a la tuya que lo que tienes es una alergia o lo que tienes es una artritis o lo que tienes es fatiga crónica o lo que tienes es fibromialgia son protocolos diferentes pero de vuelta a ti que lo que quieres es probar la experiencia de los jugos de zanahoria y el sano van a ocurrir una de dos cosas o te vas a sentir muy bien y vas a ver la porquería y lo vas a querer incluir y tal vez lo incluyas en tu vida y te va a ir excelente y si lo puedes tomar de por vida tienes la tiroides rápida estás entrenando haciendo ejercicio estás cargándote de enzimas los jugos de zanahoria ya no es un concepto teórico que leíste ni una opinión tu cuerpo te está hablando y estás usando la intuición o por el contrario te inflamaron te sentiste muy mal aparecieron síntomas que tenías desde hace tiempo sin ver pero que tuviste en el pasado o empeoraron unos actualmente entonces empieza la pregunta ¿qué tiene que ver un jugo de zanahoria con mis articulaciones? no es que tiene que ver un jugo de zanahoria con mi depresión con mis nubes mentales y eso te va a llevar a descubrir qué significa intestino permeable o leaky gut qué significa este tema de bacterias buenas bacterias malas por qué parásitos si mis exámenes están bien por qué tú dices que puede ser empiezan tus preguntas es decir es un proceso de autodescubrimiento que es el nombre del juego así que respuesta rápida si tienes diabetes si tienes insulino resistencia si tienes estás embarazada en estos momentos estás dando pecho no lo hagas no quieres ninguna crisis curativa y repito con diabetes o insulino resistencia no son no no son no consulta y si no ha sido evaluada tu fatiga tu fibromialgia la tiroides no ha sido evaluada el cortisol no ha sido evaluado si no has corregido la deficiencia de magnesio tú con insomnio taquicardia dolores de cabeza no emprendas los jugos de zanahoria sin antes quitar esta primera capa de la cebolla corrige tu insomnio tu taquicardia ya estás bien ve tu TCH ya en rango ve que no tienes adison que tu cortisol no está abajo entonces adelante con los jugos de zanahoria ahora lógico si los tomas y te sientes mal me inflamos esto es normal esto es normal no sigas haciéndolo retrocede porque probablemente estás matando más de lo que la morgue se pueda llevar imagínate que tienes mil mueren cien y la morgue se lleva diez obviamente los otros noventa vas a producir un sangrero que te va a dar todavía más crisis más nubes mental más irritabilidad más alergia tienes que ir en un proceso de autodescubrimiento que vas a emprender poco a poco porque es mucha información y que significa que mis tenga reacciones de crisis curativa pues muy probablemente significa una carga tóxica muy alta y o un hígado que no te está ahorita óptimo ayudando a salir fase 1 fase 2 desintoxicación movimiento de la bilis la cloaca obstruida entonces hay que ir poco a poco pero tú que los hiciste te sentiste muy bien estabas muy bien y ahora estás mejor los puedes incorporar en tu día a mi eso va a ser incluso te sentiste muy bien y ahora estás mejor o te sentiste muy bien que tu aquí por favor te sentiste muy bien Gracias.